Me tienes desesperado Vida mía no sé qué pasa Me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado Muy cerquita de tu casa Muy cerquita de tu casa Para estarte contemplando Y él es una coqueta Que ropa los corazones Poder Sé que yo te quiero Aunque me desatolito con el león Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Arcapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre Más vale que hubiera puesto la perdición de los hombres San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡Eso! ¡Qué bonito! Se oye el lunazo Para el mundo de ese guerrero ¡Y arriba la montaña! ¡Sí, señor! Puchitán y huehuetán anda peleando terrenos Puchitán y se ganamos Juehuetán y se veremos Puchitán y se ganamos Juehuetán y se veremos Soy trovador y mi guitarra es la ley Me paso por chingotión, su pico grasa Y el maquey Soy un gran hombre, me toca y es la ley Paso pa' guimico y la pata covajea Y el maquey A Lingolingolingo, ringolingola Santo Domingo, San Nicolás ¡Alingolingolingo, lingolingola! Santo Domingo, San Nicolás Es, gracias Echalando compadre Gracias, gracias amigos de Luna Azul Amigos de Chintancinco, que Dios los bendiga a todos, paisanos Vamos a ver las palmas arriba, palmas arriba, todos palmas arriba Uy, 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 uy Se reequipo, maestro Me gusta el golpe del bajo, cuando lo da bordoneado Me gusta el golpe del bajo, cuando lo da bordoneado Me acuerdó de Chiano Grande, San Nicolás Maldonado Me acuerdó de Chiano Grande, San Nicolás Maldonado Soy trovador, y mi guitarra es la ley Paso mucho, 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 ser Nicolás y el maqueño Soy trovador, y mi guitarra es la ley Patacuagilito y la patacuva ya, y el maqueño A LINGO, 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 LING bailarán la patea de la mar más y más gracias maestro gracias amigos de Luna Azul que Dios los bendiga permiso gracias